Música ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Los Nenes del Profe Y queremos invitarlos este sábado 16 de junio A elegido la bolsa de Tosalivampo número 2 Donde allí estaremos junto con nuestros amigos Los No Llaneros Un evento totalmente Coyote Promotion Ya está la pre-venta con Doña Esther ¡Los esperamos!